Muy bien amigos, son las 7 de la mañana con 42 minutos. La hora en todo el país, la hora en todo el territorio nacional, seguimos con más informaciones a través del Central Sur de Noticias, primera edición y solo por tu canal Visión Sur Televisión Arequipa. Bien, a esta hora de la mañana tenemos una invitada muy especial, vamos a hablar de un tema muy interesante, preste mucha atención, todas las organizaciones, en este caso públicas, diversos organismos públicos y bueno, de repente entidades del Estado, hablamos de municipalidad y gobierno regional. ¿Por qué? Porque señores, el programa Pro Innovate del Ministerio de la Producción está justamente desarrollando cómo cofinanciar soluciones innovadoras que transformen los problemas más críticos del sector público. Y para tal efecto, tenemos una invitada especial, ella es especialista de Pro Innovate, que nos va a dar estos detalles. Se trata de la señorita Andrea Orellana Álvarez, que se encuentra conectada vía Zoom con nosotros y de esta manera poder ir desarrollando ese tema muy importante. Porque se tiene, como repito, este Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, que está lanzando el concurso Desafíos Públicos de Innovación. ¿Cómo está Andrea? Bienvenida a Central Sur de Noticias, primera edición. Por este enlace y por la oportunidad de comentarles a los televidentes un poco sobre este nuevo concurso. Bueno, para que nuestros televidentes y sobre todo aquellos que de repente laboran en alguna institución del Estado, brindando un servicio público, sobre todo aquellos que se encuentran en entidades como los programas sociales, organismos públicos, gobiernos locales, regionales. A ver, para ellos, ¿de qué trata este programa que se está lanzando o este concurso Desafíos Públicos de Innovación? Claro, para comentarles que Pro Innovate, que es un programa del Ministerio de la Producción, está apostando en cofinanciar soluciones innovadoras para desafíos públicos. En esta oportunidad vamos a destinar 3.5 millones para soluciones a estos problemas públicos. En esta primera oportunidad estamos llamando a ministerios, programas, proyectos, organismos públicos y también a gobiernos locales y a gobiernos regionales que tengan problemáticas que, digamos, hayan identificado y desean resolver mediante soluciones innovadoras. Como por ejemplo, ¿qué tipo de problemas son los que ustedes han podido detectar, identificar, que se presenta constantemente en estas entidades del Estado? Bueno, sí, en esta oportunidad hemos, digamos, dado o estamos dando la oportunidad a que la variedad de temas sea bastante amplio, ¿no? No estamos centrándonos en algún sector o en alguna problemática en específico porque sabemos que las demandas son varias. Creo que atendemos como país, ¿no? Diversos temas, tanto de seguridad, problemas de agua, problemas alimenticios, en fin, digamos, tenemos una variedad de problemáticas, pero muchas veces sí sabemos que se requieren intervenciones diferentes para lo cual, pues, se abre esta ventana para hacer innovación y qué mejor también para hacer realidad esas grandes ideas que tenemos en el Estado con este apoyo a la implementación de soluciones. Ok, entonces, el tema es abierto, ¿no? Si de repente en la Municipalidad Distrital de Arequipa, pongamos un ejemplo, encontramos un problema deficiente del servicio de atención al público, entiendo que si esta institución a cargo de un grupo de personas implementa un sistema innovador, implementa un sistema innovador, que pueda atender de manera satisfactoria, ¿no? Ahorrando de repente el tiempo, ellos podrían concursar a este, valga la redundancia, a este concurso que dé la posibilidad de cofinanciar dichos proyectos. Sí, tomando el ejemplo, digamos, de manera general, esa es la idea o la intención, ¿no? Que puedan traer problemas que ya hayan identificado. Esto es importante resaltar también. No estamos pidiendo que se inicie un estudio exhaustivo de la problemática, sino que tomemos los insumos que tenemos como entidades públicas que venimos trabajando, así que los insumos son diversos, y que a partir de ello planteemos estos problemas, ¿no? Es muy importante tener un poco en qué tiene que ser un problema que motive una innovación, ¿no? Entonces acá será importante traer, digamos, esos temitas que no hemos podido resolver, que a veces nos cuesta tratando de hacer mejoras, tratando de hacer intervenciones, pero decimos, no, no puedo de ninguna manera, necesito darle una mirada totalmente diferente, así que este es el momento de buscar una solución innovadora para esta problemática, que, por supuesto, la solución va a terminar impactando a todos los ciudadanos. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer las entidades, en este caso los organismos públicos? ¿Cuál es el procedimiento de participación? ¿Se tienen que inscribir? ¿Cuáles son los requisitos indispensables para ello? Claro, bueno, este es un concurso que es totalmente abierto, está abierto a nivel nacional. Nosotros tenemos una plataforma para postular, que está dentro de nuestra página web, proinnovate.gob.pe, y mediante esta plataforma se realizan las postulaciones. Cabe resaltar que esta postulación es completamente en línea, y también es completamente gratuita, no hay ningún costo para participar en este concurso. Entonces, aquí en nuestra plataforma, las entidades crearán su formulario. Estamos solicitando algunos datos generales, ¿no?, como el equipo técnico que va a acompañar este proyecto. Estamos pidiendo entre cuatro a seis personas que formen parte de la entidad, que acompañen todo el proceso. Lógicamente, que haya una carta de presentación de parte de la entidad, y que luego nos detallen un poco más sobre este problema que van a postular, ¿no? Esto nos va a llevar a culminar lo que es la primera parte de este concurso, donde se van a preseleccionar hasta 15 entidades públicas a nivel nacional, las cuales van a ser beneficiarias de un programa de entrenamiento para definir desafíos públicos. Este programa va a estar dictado por una entidad académica altamente especializada en innovación pública, y al finalizar este programa vamos a seleccionar cuatro desafíos públicos para los cuales en la segunda parte de este concurso vamos a financiar las soluciones. Ok, entonces, esos son los procedimientos. Entiendo que hay una plataforma virtual para que puedan ingresar todos los datos requeridos. Ahora, cuando hablamos de desafíos públicos dentro de las entidades del Estado, específicamente nos referimos a aquellos retos, ¿no? A aquellas situaciones que se presentan y que muchas veces se necesita presupuesto, ¿no? Para poder, en este caso, darle una solución. Estos 3.5 millones de soles se van a repartir en cuántos proyectos, bueno, en este caso, alrededor de cuántos son los que se pueden financiar, ¿no? Porque entiendo que muchas municipalidades, muchas entidades, en este caso públicas, van a participar, pero entiendo que ustedes tienen ya un número específico de qué proyectos se pueden financiar. Exacto. En esta primera edición del concurso, el presupuesto, digamos, va a estar destinado a cuatro desafíos públicos, o sea, las soluciones para cuatro desafíos públicos. Ah, ok. O sea, los 3.5 millones se reparten en cuatro proyectos. Entre cuatro. En cuatro. Correcto, correcto, sí. Sí, sí, para lograr también, digamos, tener soluciones efectivas. Como bien mencionaba, Julio, muchas veces no hay presupuesto suficiente cuando hablamos de hacer innovación o con ideas nuevas. Entonces, esta es una ventana de oportunidad para traer a la realidad esas ideas. Claro. Y cuando hablamos justamente del sector producción, entiendo que estos proyectos deben ir bajo esa misma línea, ¿no? De traer una solución que ayude a, bueno, en este caso, traer posibilidades, opciones, para que favorezca a una masa, ¿no?, a una gran cantidad de personas. Puede ser en temas ambientales, en temas económicos, en temas también de apoyo al sector empresarial, ¿no?, que de alguna u otra manera también muchas veces recorre o pide auxilio a las entidades del Estado, municipalidades, entidades, programas, para que, bueno, les puedan dar una mano y poder sostener algunos proyectos innovadores. Entonces, entiendo así. Correcto. Los temas que, bueno, los temas que se van a tocar, como bien mencionaba, son amplios, ¿no? Sin embargo, efectivamente, como instituciones del Estado, el impacto que nosotros vamos a tener van tanto desde el ámbito social, económico, ¿no?, y también medioambiental. Entonces, lo que se va a buscar es precisamente eso, que la solución innovadora pueda tener un impacto positivo, ¿no?, en, digamos, estos ámbitos y que ayude definitivamente a la población objetiva y, por ende, a toda la ciudadanía, ¿no? Eso nos va a ayudar, digamos, a seguir avanzando también como país. Claro. Entiendo que pueden entrar proyectos, por ejemplo, ¿no?, temas de reciclaje, ¿no?, procesamiento de reciclaje, temas, por ejemplo, también de, este, temas de innovación en favor de los micro, pequeños empresarios o de los emprendimientos, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, te comento que hacen bastantes ferias de emprendedores y, obviamente, no solamente, pues, es exponer el producto, sino que se debe implementar estrategias que ayuden a fortalecer la formalización, sobre todo. Sí, definitivamente, gracias a, digamos, al formato que tiene este concurso, tenemos la facilidad de que podemos ingresar, digamos, la diversidad de temas que tenemos, ¿no? Aquí va a ser muy importante, de hecho, lo podrán ver las entidades que estén interesadas en postular, que pedimos sí que el planteamiento del problema puede estar acotado al ámbito de acción de la entidad, ¿no? Y esto responde un poco a que el objetivo del concurso es tener una solución innovadora implementada, digamos, a nivel inicial. Entonces, va a ser crucial que la entidad pueda estar acompañando todo el proceso y, por ende, también va a ser crucial que la entidad, digamos, plantee un problema dentro de su ámbito de acción para que podamos encaminar esta solución y llevarla a cabo. Correcto. Ahora, para que los interesados puedan participar, hay plazos que se han determinado de inscripción, de aceptación, de repente por ahí tienen que levantar algunas observaciones. Coméntanos, por favor, sobre estos plazos o estos tiempos. Efectivamente, Julio. Nuestra convocatoria está abierta, ¿no? Va hasta el 15 de octubre. Estamos todavía a tiempo de poder mandar nuestra postulación. Cabe resaltar también que estamos realizando sesiones online para el apoyo, digamos, a la postulación. Estas sesiones se van a dar en la próxima semana, de miércoles a viernes. Toda esta información la van a encontrar en nuestra página web, proinnovate.gov.p Y ahí podrán descargar la información del concurso, las bases, las fechas y también los links de inscripción para nuestros talleres informativos y de apoyo a postulaciones. Correcto. Andrea Orellana Álvarez, especialista de Proinnovate, te agradecemos por esta información, este anuncio, este concurso que se está lanzando con el fin justamente de buscar soluciones innovadoras en favor del sector público. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Buen día. Buen día para ti. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, 7 y 54. La hora en todo el país, la hora en todo el territorio nacional. Así que ya saben, municipalidades, programas sociales, gobiernos regionales, proyectos públicos, que de repente han encontrado algunos inconvenientes en alguna actividad y que a través de la innovación de la tecnología desean, desean en este caso buscar una solución, obviamente que favorezca a una masa, no solamente a una o dos personas, sino que a varias pueden presentar sus proyectos a este concurso de lanzamiento de desafíos de innovación.